Hoy saldré, pero no te aseguro si volveré La ley no me detendré, laigo y no te veré más Si lo haces por mi deber, crees que en la vida es fácil pero es el rey Con unas consecuencias no lo ves Ahora que plasmas terror al pecho, no lo haces con mi cuerpo Hoy saldré, pero no te aseguro si volveré La calle está muy mala y no me detendré El miedo que si caigo hoy no te veré más Si mueren problemas es por mi deber, crees que en la vida es fácil pero es al revés Por una acción hay consecuencias no lo ves Sabes cada cara que plasmas terror al ver que en una caja con mi cuerpo regresaré Te levanto una vez, siento esa sensación, por dentro corre el terror Tal vez no regrese, no es nada seguro en este trabajo Es verdad, vivimos entre críticas, maldiciones y demás Yo me pongo a pensar cómo esto cambiará Si derechos humanos detiende más a la maldad El código penal no nos hace avanzar Nos ataron de manos, esa es la realidad Somos una sociedad donde no hay igualdad La ley para los demás, eso es doble moral Mi familia preocupada si yo voy a regresar Y la sociedad viendo lo que hago mal Así como tú también a mí ya me esperan Pero tengo juramento defender a mi bandera Defender tu vida, atrapar a quien te hiera Mi vida si vale, ya te diste cuenta Hoy saldré, pero no te aseguro si volveré La calle está muy mala y no me detendré El miedo que si caigo no te veré más Si muero en problemas es por mi deber ¿Crees que la vida es fácil pero es al revés? Por una acción hay consecuencias, no lo ves Veas cada cara que plasmas terror Al ver que en una caja con mi cuerpo regresaré Cada nota que yo veo me iba de la impotencia Un policía muerto no se siente su ausencia Porque para ti tal vez él no vale nada Pero dejo una familia con el alma destrozada Nadie hace nada, no hacen la nota viral Me pregunto en qué momento perdimos la humanidad El trabajo que tenemos siempre es peligroso Pero estamos atentos para que caigan los mañosos Miro para abajo, mi moral la tengo alta De rodillas ante Dios y de pie contra la rata El miedo no va conmigo, siempre ando viendo al tiro Dios que me acompaña y bendito sea el destino Trabajando siempre duro, no importan las condiciones Mi familia vive en un mundo lleno de oraciones Entre policías no hay comparaciones Amigos ciudadanos, pero un día nos apoyes Hoy saldré, pero no te aseguro si volveré La caña está muy mala y no me detendré El miedo que si caigo no te veré Si muero en problemas es por mi deber Crees que en la vida es fácil pero es al revés Por una acción hay consecuencias, no lo ves Serás cada cara que plasmas terror Al ver que en una caja con mi cuerpo regresaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!